¿Cuáles son los días que se han perdido en Venezuela? Y lamentablemente hoy tenemos que hacer esta rueda de prensa para hablar exclusivamente del caso de quien ha perdido la vida en manos del gobierno nacional. El gobierno de Nicolás Maduro es el responsable de la muerte de este joven que siendo dirigente político fue detenido el 16 de diciembre del año pasado. Cuando Nicolás Maduro anunció al país que salía de funcionamiento el billete de 100, ese billete de 100 que estaban recogiendo por eso de la guerra económica, resulta que a Carlos Andrés después de ir a un hospital para atender a una persona herida y acompañarla, cuando llegaba a su casa fue secuestrado por el SEBIN y le fue sembrado un paquete de billetes de 100 que supuestamente en ese momento ya no tenía validez. Nueve meses después el billete de 100 sigue siendo válido en Venezuela, cada vez se compra menos con él, pero la vida de Carlos Andrés se apagó. Carlos Andrés fue detenido en el SEBIN de Guadualito desde allí y apenas semanas después de su arbitraria detención junto a otro concejal. Por cierto, debemos recordar que ese mismo día también fue detenido durante más de tres horas nuestro diputado Luis Lipa y el líder de nuestra organización política en el estado Apure, violándole su inmunidad parlamentaria. Pero hoy, como nos referimos a este terrible caso, queremos recordar que semanas después de haber estado detenido arbitrariamente en el SEBIN, empezamos a exigir que pudiese ser atendido médicamente. Carlos Andrés, sin haber cometido ningún delito, porque nunca cometió un delito en su vida, sin haber tenido ninguna razón para ser detenido, pasó largos meses allí y entró en un cuadro de salud grave que no fue atendido en ninguna instancia y que fue absolutamente abandonado a la suerte de su cuerpo, de su espíritu, porque no hubo atención médica alguna que le pudieran dar. Denunciamos en su momento que sufría de un problema hipertensivo grave, pero que además estaba confrontando una depresión severa, producto de las condiciones en las que estuvo detenido durante todos esos meses. Nunca este gobierno ni el SEBIN tuvo ningún tipo de respuesta a lo que sus familiares le pedimos y sus amigos pedimos que fuera atendido. Nunca lo dejaron allí abandonado, su salud se fue deteriorando, nuestro reclamo fue creciendo, pero lamentablemente hace ya unas semanas Carlos Andrés sufrió dentro del SEBIN, en las instalaciones del SEBIN, un ACV que le causó un estado de salud muy crítico, muy grave. Hace apenas 12 días, cuando ya Carlos Andrés prácticamente no estaba en conocimiento, ni reconocía a nadie, fue trasladado a un hospital de San Cristóbal, donde ni oxígeno había para poderlo atender. Dos días antes, cuando ya era inminente un desenlace fatal de la agonía que le tocó vivir en la cárcel, se le otorgó, yo diría de forma perversa, una medida sustitutiva de casa por cárcel. Estando en San Cristóbal, como para decir, bueno, ya que va a perder la vida, que la pierde en su casa. Una medida sustitutiva que no llegó a efectuarse porque no había cómo trasladar a Carlos Andrés de San Cristóbal a Guasdualito, que era donde vivía. Y lamentablemente ayer terminó esa agonía terrible con la muerte de un venezolano que nunca debió haber estado preso y que nunca debió haber muerto en las manos de un gobierno represivo que hoy más que nunca se mancha las manos de sangre porque prefiere atacar, perseguir y contar vidas humanas que se pierden que contar los votos necesarios para que el pueblo pueda decidir su futuro. El día de hoy nosotros queremos anunciar que vamos a ir a todas las instancias nacionales e internacionales, que de nuevo agradecemos la solidaridad que hemos tenido. Más de cinco países se han comunicado con nosotros para anunciarnos que quieren mandar delegaciones no solamente para investigar el caso sino para acompañar en lo que significa el servicio fúnebre de Carlos Andrés y hacer demostración con eso de su solidaridad a su familia y al pueblo venezolano frente a la violación flagrante de sus derechos humanos. Para nosotros es insólito que el gobierno haya metido preso a Carlos Andrés porque supuestamente tenía pacas de billetes de 100 con lo que hoy no se compra absolutamente nada y el día de ayer hayamos recibido la llamada desesperada de sus familiares porque no tenían ni un bolívar para poder trasladar a Carlos Andrés, ni un bolívar para poder pagar sus servicios funerarios, ni un bolívar para comprar una urna, ni un bolívar para poderlo enterrar. Es la mejor demostración de cómo puede ser perverso un gobierno y cómo puede importarle nada a un gobierno la vida de los venezolanos. Por eso no solamente iremos a una fiscalía que sabemos que está totalmente sesgada y que forma parte de este círculo de instituciones cómplices de Nicolás Maduro pero que lo vamos a dejar allí sentado como un precedente para cuando Venezuela tenga justicia. Pero igual, como para nosotros a Carlos Andrés se le violó su derecho a la libertad personal, su derecho a la integridad física, su derecho a recibir atención médica a tiempo y su derecho a estar recluido en condiciones humanas porque no estaba recluido en condiciones humanas, vamos también a hacer un llamado y vamos a hacer una denuncia ante el alto comisionado de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, vamos a interponer una denuncia contra el gobierno venezolano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a ir a la relatoría de detenciones arbitrarias de la ONU y por supuesto también a la Organización Mundial de la Salud para dejar en evidencia el nivel de deterioro en que está el sistema también de salud en nuestro país. La muerte de Carlos Andrés no puede quedar en vano. La muerte de Carlos Andrés es el testimonio como tantas otras personas perdieron la vida en las calles de Venezuela del nivel de atrocidad al que llega un gobierno y el nivel de represión al que estamos llegando. Lo que hoy ha ocurrido con Carlos Andrés puede pasarle a cualquier persona y en este punto quiero recordar lo que está pasando con el diputado Gilbert Caro, que debiendo estar libre, que no habiendo cometido ningún delito, que gozando de inmunidad parlamentaria, tiene ya muchos meses detenido y siete días en huelga de hambre, con la boca que ha sido, o sea, el mismo cocido y que está en una situación de salud de la cual hacemos responsable al gobierno de Nicolás Maduro. ¡Qué vergüenza que este gobierno esté terminando, porque está terminando su historia contando las atrocidades que nos está tocando vivir en términos de violación de derechos humanos! ¡Qué vergüenza que en este país no haya justicia que pueda mirar frente a lo que está pasando! Porque con Carlos Andrés se fue una vida, pero son cientos de personas que hoy están detenidos y que pudieran correr la misma suerte que ha corrido Carlos Andrés. Por eso hoy queremos alzar nuestra voz de indignación, pero también nuestra voz de lucha para que este tipo de escenarios y este tipo de eventos no ocurran nunca más en Venezuela. Que no tengamos nunca más un gobierno que asesine a venezolanos, que tengamos un gobierno que proteja la vida, que respete el derecho a la vida, que respete el derecho a la dignidad de los venezolanos y que nunca más se utilice a los cuerpos de seguridad para sembrar, para apresar y para matar a quienes simplemente lo que tienen derecho es a luchar por un país donde todos seamos libres y donde todos podamos progresar. Por eso hemos convocado hoy esta rueda de prensa con el profundo dolor que significa para nosotros perder a un militante que tuvo 17 años en Primero Justicia, que es de esos héroes anónimos que nadie conocía, pero que todos los días con su labor construía y luchaba por un cambio en Venezuela. 44 años de edad. Un hijo que pierde a su padre, una familia que llora, una persona inocente y una suerte de testimonio que nos obliga a seguir luchando por la justicia y por la libertad en Venezuela. Diputado, ¿se influye en el proceso de diálogo que este tipo de edad, se influye en el proceso de diálogo que está realizando con el gobierno y de qué manera? Mira, yo creo que sobre eso ha hablado ya tanto Luis Florido como Julio Borges. La mesa de la unidad va a designar un vocero oficial para hablar sobre este tema. Yo creo que esto influye en la presión internacional que tiene que haber para que haya un cambio urgente en Venezuela, para que se restituya el Estado de Derecho, para que se restituya la democracia. No podemos seguir viviendo en un país donde el gobierno sigue actuando de esta forma. Ni una palabra, ni una explicación, ni un mensaje del gobierno nacional frente a lo que le ha ocurrido a Carlos Andrés. Y yo creo que esa es la mejor muestra del nivel de deterioro moral, ético, de la perversión y de la bajeza a la que ha llegado este gobierno, que ya no se llama gobierno, sino que simplemente es un régimen que tiene secuestrado al país y que mucho más temprano de lo que imaginan va a convertirse en un país libre, porque a través de la participación de la gente y del voto vamos a lograr rescatar la democracia. Para derrotar a los cómplices de Nicolás Maduro en el desastre que estamos viviendo y hacer de ese mecanismo un mecanismo que presione aún más para que haya un cambio definitivo en Venezuela. ¿Cuál es la condición específica de la institución? ¿Y entiendo que él estaba con otro compañero que también está mal estado en salud? Sí. Eduard Cogoyo, se llama el otro concejal que estaba detenido junto a él, hoy tiene casa por cárcel, también estaba en un delicado estado de salud. Por los dos pedimos permanentemente atención, ellos estaban abandonados a su suerte en el SEVIL, no tenían las condiciones mínimas para ser atendidos de ninguna de las afecciones que tenían, pero es que además nunca fueron atendidos como tenían que haber sido atendidos. Es que yo creo que para que en Venezuela pueda haber diálogo tiene que haber liberación de precios políticos, y tiene que haber cese de represión, y tiene que haber habilitación de quienes le han quitado su habilitación, y tiene que haber la ayuda humanitaria necesaria para que la gente que hoy se esté muriendo de hambre pueda recibir un plato de comida, y tiene que haber acceso a medicinas en un país donde la gente está muriendo. Tiene que haber un cambio radical en un gobierno que no termina de entender que reprimiendo, asesinando, sacando del juego a gente, no van a recuperar el poder que el pueblo ya no quiere que sigan teniendo. Porque hoy están mucho más delegitimados, porque hoy tienen mucha más presión internacional, porque hoy el mundo entero reconoce a este gobierno como un gobierno dictatorial, y porque el pueblo hoy siente muchísimo más rechazo de lo que sentía en enero de este año. Con lo cual, cada día que pasa, es un riesgo para los venezolanos que están siendo torturados, porque en el caso, por ejemplo, de Wilmer Azuaje, lo que está siendo torturado, no solamente por las golpizas que les han dado, sino que en el caso de Wilmer Azuaje, lo que come lo hace vomitar ahorita, en este momento. La mala calidad de la alimentación que está recibiendo Wilmer Azuaje, es una cosa absolutamente trágica. Lo mismo le pasaba a Gilbert Caro. A Gilbert Caro le tiran la arepa por debajo de la puerta. Imagínense ustedes lo que eso significa. Pero es que no es comprensible que este gobierno sienta ese nivel de desprecio por venezolanos, que lo único que queremos es que vivamos libres todos. Y en ese sentido, por supuesto, que cada día que pasa, la situación se agrava. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos en pie de lucha. Seguir luchando para derrotar a este gobierno en todos los espacios, y en todas las instancias, y lograr que Venezuela pueda tener un cambio hacia la democracia en el menor tiempo posible.